Con el permiso de la mesa directiva de la presidenta, honorable pleno de la décima séptima legislatura del estado de Quintana Roo, con el permiso de la mesa directiva, una vez más, medios de comunicación presentes, todas y todos los que nos ven a través de las redes sociales de este poder, trabajadores de este congreso y público en general. Con respeto y compromiso me dirijo a ustedes. En nuestra querida sociedad de Quintana Roo, los adultos mayores son un tesoro viviente, son portadores de experiencias, sabiduría y merecen una etapa de la vida llena de respeto y dignidad. Sin embargo, enfrentamos una realidad dolorosa, la violencia contra los adultos mayores. Más allá de las leyes existentes, muchos sufren en silencio una realidad que no podemos ignorar. Hoy, estoy aquí para proponer esta iniciativa que va más allá de las palabras en papel. Es un llamado a la acción, a construir un presente y un futuro donde nuestros adultos mayores vivan sin miedo, con amor, cuidado y respeto. Sobre todo respeto, esta iniciativa no es sólo un trámite legislativo, es un susurro de esperanza para aquellos que han sufrido en silencio. Al adicionar una fracción décima novena y un artículo dos bis a la ley de los derechos de las personas adultas mayores, buscamos definir y combatir la violencia de manera más efectiva. Nuestros adultos mayores merecen más que palabras en un papel. Merecen ser cuidados, reconocidos y amados. La propuesta incluye definiciones claras de violencia desde lo psicológico hasta lo patrimonial, para que nadie más sufra en silencio. Esta iniciativa no sólo está alineada con objetivos de desarrollo, sino que también es un compromiso humano. Su aprobación marcará una diferencia tangible en la vida de nuestros seres queridos mayores. En mi corazón late el deseo de un Quintana Roo donde cada arruga cuente una historia de amor y de respeto. Y en nuestras manos está la oportunidad de construir un presente y un futuro donde la violencia no tenga cabida. Agradezco la atención de este honorable pleno y confío en que juntos, representantes de nuestra gente, apoyaremos y aprobaremos esta iniciativa y podamos darle un paso significativo hacia un Quintana Roo más comprometido, más compasivo y justo para todos. Es cuanto. Muchas gracias.